El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo La tecnología se quiere revelar Ok, estamos hablando en el libro de Gálatas Capítulo 5 Estaba diciendo que el propósito de seguir a Dios Y cualquier persona que en realidad siga a Dios Lo tiene que seguir para ser santo como Él Lo tiene que seguir para ser como Dios Y desafortunadamente Ese no es el motivo o la razón Por la cual Dios en estos tiempos se ha seguido Yo te recomiendo que sea esa la intención Porque si no es como si fuera un circo, un show, una entretención Y eso pues en realidad a nadie le beneficia No le beneficia a ninguno Caminar en esta tierra siguiendo a Dios Pretendiendo que se sigue a Dios Y no ser como Él Porque como te he estado hablando Los cristianos tienen mucho Mucho engaño Uno de los engaños más Que yo he mirado más grandes Que en realidad a mí se me hace Difícil de concebir Es la incredulidad En cuanto a La obra que el Señor Jesús hace Y ha hecho Él dijo de sus propios labios He aquí todas las cosas son hechas nuevas Está escrito Que Todo el que está en Cristo Es nueva criatura Todas las viejas Todas las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Y aún con esas escrituras tan claras y tan específicas Los cristianos tienen el famoso proceso Y andan allí queriéndose santificar Andan queriendo caminar conforme la voluntad del Señor Andan luchando con el pecado Andan peleando con todas sus cargas Andan tratando de santificarse a duras penas Mientras confiesan que este camino no es por No es por gracia No es por ¿Cómo se llama? Es por gracia No es por obras Y si bien saben que Con que nada más intenten Con que nada más luchen Contra el pecado Ya con eso Dios va a mirar Que no se rindieron al pecado Sino que estaban luchando En realidad Al final del día Pues eso sí que Es un engaño bien horrible ¿Por qué? Porque Esto es lo que hizo Jesús Jesús agarra a una persona Y hace en esa persona Todo nuevo En un solo día Todas las cosas viejas pasaron Incluso dice Somos nuevas criaturas O sea Yo en mi mundo Cuando leo nuevas criaturas Yo no me estoy imaginando Que traemos lo viejo A la vida nueva que Cristo nos dio No es así O sea Esas son las herejías Que el cristianismo enseña De andar allí Con el proceso Y ahí la llevamos Porque no creen Y por cuanto estudian la escritura Andan atando cabos A ver como las cosas funcionan Y queriendo hacer las cosas Así como religiosamente Para obtener resultados Y no obtienen los resultados El asunto es este El asunto es que Lo importante de todo esto Si tú no crees El evangelio que estás viviendo No es bueno Es basura Si te lo he dicho muchas veces ¿Por qué? Porque estás buscando Poner por obra Los mandamientos de Dios En la carne Y eso es lo que los judíos Hicieron en el antiguo testamento Ahora Si se ponen aplicados Y de corazón se entregan a Dios Y creen Tú tienes que creer Si tú eres hijo de Dios Tú tienes que creer Que tú eres nueva criatura Y que todas las cosas viejas pasaron ¿Sí? En el evangelio Que yo te predico No hay Nada que arrastrar Del viejo hombre Porque el viejo hombre Murió Al mismo tiempo Que tú naciste Del espíritu Y todo es nuevo Todo es nuevo Completo Aquí el hombre No tiene que hacer nada Para andar Añidiéndole A lo que Jesús hizo Por cada uno Aquí es un asunto Totalmente personal ¿Sí? En cuanto a creer En cuanto El resultado Obtenido Por eso te estaba hablando Que los que practican Tales cosas No entrarán En el reino de Dios Ahora Como la escritura dice No entrarán Pues inmediatamente Se imaginan Allá Cuando cruzan El velo de la muerte Y normalmente Eso es la idea En el cristianismo Todos buscando Vivir una vida Más o menos Para que el día Que se mueran O se vayan De esa tierra Pues a ver si Logran ser aprobados No necesitamos Semejante incertidumbre Porque el Señor Nos dejó A través De su carne De su muerte En el madero A través de ser colgado Y derramada Su sangre Nos dio a nosotros La oportunidad De creer en Él Porque Él es El salvador Jesús Su nombre Significa Dios salva O yo soy salvador Entonces Cuando creemos en Él Él nos salva Y nos hace nuevas criaturas Porque aquí Él dijo De su propia boca He aquí Yo hago Todas las cosas nuevas ¿Sí? Y luego todavía dijo Hecho está Entonces Ahí nadie puede añadirle Ni quitarle Porque el maestro Dijo que todas las cosas Son hechas nuevas Entonces Cuando nos da a nosotros El privilegio Por creer en Él De nacer de su Espíritu Allí en ese instante Todas las cosas Han sido hechas nuevas No tiene el hombre Que estar lidiando Con las cosas pasadas Entonces ¿Por qué en el cristianismo Normalmente Si se está lidiando Con las cosas pasadas Y con todo eso? Bueno La razón que los cristianos Total Constantemente Se la pasan peleando Con su pasado Es Y la forma de conducta Que siempre han tenido Es porque en realidad Son incrédulos Esa es La realidad Son incrédulos Porque si fueran creyentes Todas las cosas viejas Habrían pasado Pero cuando andan lidiando Con las cosas viejas Las de la carne Las del viejo hombre Eso dan testimonio Que son incrédulos Y que no ha pasado Nada de eso Lo cual Ustedes saben ya Que el que no cree Ha sido condenado Mientras está aquí En la tierra Los hombres se preocupan De mí Y dicen No me condenes O mucho condena No La condenación Ya está establecida ¿Cuál? Que aquel Que no cree En Jesús El Mesías Ya está condenado O sea Andan preocupados Unos a los otros De no condenes Cuando por causa De tu propia incredulidad Te condenas a ti mismo Y eso no le pones atención Entonces Aquí en Gálatas Están las obras De la carne Que son Te las repito Gálatas 5 19 Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Está escrito Está escrito Que el reino De Dios No es comida Ni bebida Si El reino De Dios Es justicia Y paz En el Espíritu Santo Por lo tanto Yo A nosotros Se nos concede Entrar Al reino De Dios Aquí En esta tierra Cuando la escritura Habla Los que practican Tales cosas No entrarán En el reino De Dios Si nosotros Podemos entrar Aquí en la tierra Está diciendo Claramente Que los que practican Tales cosas No están Dentro del reino No han entrado Y no pueden entrar Mientras estén Practicando Ese tipo de cosas Entonces Hoy en día Tenemos mucho gentío Que está practicando Estas cosas Que te leí Y sin embargo En sus mundos En su mente En su corazón Creen Que Jesús Es su señor Espérame Jesús es rey Del reino De los cielos Nos entendemos Lógico que es rey De todo el paquete Acá afuera Pero donde Él gobierna A la perfección Es en el reino De los cielos Porque ahí Nada se le revela Nada está torcido Nada está oscuro Nada chueco Ahí todo Todo es perfectamente A la voluntad del señor En la tierra Los hombres Se revelan Si Y aunque Dios es señor Y rey De aún toda En la tierra De todos los hombres Que están en la tierra Los hombres No están sujetos Dios es rey Pero el El gentío Son un pueblo Rebelde Aunque él es rey Cuando nosotros Entramos al reino De los cielos Ahora somos un pueblo Obediente Apegado Sujetos A nuestro rey Si ven la diferencia Entonces La diferencia Aquí no es A las religiones Que pertenecen Sino la sumisión Y sujeción A Jesús De Nazaret El Mesías Si Porque Allí Dentro del reino De Dios No se practica Nada de estas cosas Que te acabo De leer En Gálatas Entonces Eso da un claro Testimonio Pueblo Que todo aquel Que está practicando Estas cosas No está Dentro del reino No ha entrado Otra vez Tú puedes estar Completamente seguro Que estás en el reino No has entrado Tú puedes asegurar Que Jesús es tu señor Que Dios es tu señor Que recibiste a Jesús Y que aceptaste a Jesús Y todo eso No has entrado ¿Por qué? Porque los hombres Que hoy en día Aceptan a Jesús O reciben a Jesús Se andan tratando De purificar Poco a poquito Ahí la van llevando Van dejando un pecado Luego dejan otro Si no está tan difícil Hay otros más difíciles Los cuales los pasan Tumbando a cada rato Pero ya entre comillas En sus mundos Ya están en Dios Porque los pastores Los líderes Los que se encargan De enseñarles Les plantaron Esa herejía En su mente Y en su corazón Y les hicieron creer Que mientras se entren Y se conviertan Y les cambiaron La oración de fe Por el nacer del espíritu Les cambiaron El proceso Por aquí Todas las cosas Son hechas nuevas Entonces por eso Es que batallan Con todo eso Y es la forma de vida Que están viviendo Porque les enseñaron Herejías Y les Les guiaron En ese camino hereje Y así lo están viviendo Les pusieron un proceso Cuando no es proceso ¿Por qué les ponen Los hombres proceso? Porque aquí en la carne Las cosas Cualquier gente Que quiera superarse O aprender Alguna arte O una maestría En cualquier cosa En realidad Está En un proceso De aprender Y porque Vieron las cosas En su propia carne Entonces acomodaron Lo carnal A lo espiritual Y ahí sacaron Que el camino Es un proceso Mi Dios Dijo Aquí todas las cosas Son hechas nuevas No tendrían No tendrían Ningún cristiano Que estar batallando Con el mundo El diablo La carne El viejo hombre La muerte Nada de eso Tendría que vivir Una vida totalmente pacífica Porque el reino De los cielos Es paz ¿Sí? En el Espíritu Santo No es Nada de Como el cristianismo Se vive hoy en día Te digo estas cosas Para que entiendas bien La forma en la que Has estado caminando Y las cosas Que has estado creyendo Porque si tú No crees en Dios Tú no vas a obtener Resultados de Dios Santiago lo dijo De esta manera Si no mal recuerdo Fue Santiago No piense El hombre De doble ánimo Que recibirá Cosa alguna De Dios Fíjate Hoy en día Les preguntas A los cristianos No son de doble ánimo Pero en la mayoría Son de doble ánimo Porque un rato Dicen No señor Te voy a seguir Con todo Otro rato Se están tragando El pecado ¿Eso qué es? Eso es doble ánimo Eso no No es un No es constante No es permanente No es doble ánimo Y eso es la costumbre Los cristianos Tienen la costumbre Todo el tiempo De decir Yo te quiero agradar Señor Yo te quiero servir Yo quiero ser como tú Yo quiero vivir para ti Yo quiero hacer tu voluntad En esta tierra Y luego Un rato después Se están tragando La maldad Nuevamente ¿Sí? Y piensan que Dios No ve eso Ay señor Es que yo fui débil No Es que eres inconstante Es que eres incrédulo Y por esa razón No eres permanente En la fe Ni tampoco En el resultado ¿Sí? Entonces Esas son Herejías enseñadas Herejías creídas Las cuales se crearon Un En tu mente A Rudimentos Fortalezas Que cuando te hablan La verdad No crees Porque Ya estás Fortalecido En tu mente A una idea Opinión Punto de vista O versículos bíblicos Mal interpretados Te repito La palabra de Dios La suma de la palabra De Dios Es la verdad La palabra de Dios Mal interpretada O torcida No es palabra de Dios Yo ahí se los aconsejo Para que ustedes En realidad Le pongan atención Y no estén pensando Que están siguiendo La palabra de Dios Cada versículo torcido Que tú hayas creído No es palabra de Dios Cada versículo mal interpretado Que tú hayas creído No es la palabra de Dios Te lo digo abiertamente Para que luego no digas Me están engañando No La escritura Tiene que ser Conforme la verdad Esto es en el espíritu Entonces Estaba ayer Exponiéndote Lo que significan Todas esas cosas Nos quedamos En orgías Otra vez Eso es el exceso De cualquier cosa ¿Sí? Para que Cada uno vea Lo que realmente Está haciendo Otra vez Lo que haces Determina Lo que tú eres Haces lo bueno En la carne Eres malo Haces lo malo En la carne Eres malo Haces lo bueno En el espíritu Allí es conforme Lo que los predicadores Tuyos te han enseñado Si no vas de acuerdo Con la escritura Es herejía Y tienes que desecharlo Y ayer En la tarde En la escuela De discípulos Estaba predicando Te alejarás De toda De todo Camino de mentiras Déjate lo busco aquí No se deja De palabra de mentira Te alejarás Ahí está En el versículo 7 De éxodo 23 De palabra de mentira Te alejarás Esto lo estaba hablando Anoche Te lo hablo una vez más Mira Si tú sabes Que tus predicadores Te están predicando mentiras Si tú te quedas ahí Tú ya no eres víctima Eres responsable Eres Eres Cómplice Porque Sabiendo Que te están enseñando mentiras Aún permaneces Y aquí Aunque se enojen Aunque digan Que andan dividiendo Porque muchos Están en las iglesias Porque están acomodados Porque ya tienen años Porque ahí los plantó el Señor Esa también es una herejía Dios no planta a personas En terrenos terrenales O sea Dios los Todos los nacidos de Dios Nacimos del Espíritu O no estamos plantados No estamos plantados En una congregación local Él nos hace cuerpo De Jesús No de un local Así es que Quítese esas herejías De que aquí naciste Aquí te plantó el Señor Y aquí te quedas Aunque te estén enseñando Un montón de mugrero Ahí tienes que quedarte Según las tradiciones No Todo aquel que sepa Identifique Y yo me voy a encargar De predicarte Y yo te aseguro Que de una u otra manera Tú vas a escuchar Y te vas a dar cuenta Que lo que te están enseñando Es equivocado Y si después de que tú aprendas Que lo que te están enseñando Es erróneo Lo sigues Eso ya es tu voluntad Tú vas a ser responsable De tu camino Porque Dios en su bendito amor Y misericordia Te provee La solución La salida La verdad La luz Para que tú salgas Y cambies tu forma de vida Y conducta Naciendo del Espíritu Y no te enredes más Porque si tú te quedas Si tú sigues escuchando mentiras Entonces en realidad No cumpliste el mandamiento Que te está dando De palabra de mentira Te alejarás Está en todo la extensión Salga de la boca De quien salga O incluso de la tuya No va a salir Palabra de mentira Nos vemos Entonces es bien importante En realidad Que le pongan atención A eso Y cambien sus caminos Si Porque si no es así Cuando digo cambien No me refiero A en su propia fuerza Cambiar Es como Saúl Que fue mudado En otro hombre ¿Por qué? Porque ahora creo en Jesús Y él me hizo Una nueva criatura A ese cambio Me refiero No a ir cambiando Que ahí la llevo En el libro de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Está escrito No sabéis que los injustos No heredarán El reino de Dios No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino de Dios Si nos vemos Te estoy leyendo otra vez Ya te estoy dando Dos confirmaciones Que enseñan claramente Que las tales personas No heredarán El reino De Dios Si Para que le pongas Atención A la forma de vida Que estás llevando Y no te engañes A ti mismo Pensando que Tus caminos son rectos Cuando no lo son El propósito del Señor Es la santificación De los hombres La cual nos dio Por medio del Espíritu Santo Entonces ¿Cómo alcanzo la santidad? La santidad es un regalo De gracia Que Jesús nos dio La perfección Es un regalo de gracia La justificación Es un regalo de gracia Todos esos tres Son regalos de gracia Que por nada más Porque Dios es bueno Nos los ha dado Entonces ¿Cómo yo soy santo? La única forma Que nosotros somos santos En esta tierra Es por permanecer En el autor Y consumador de la fe Para este propósito A nosotros Nos hizo templo Y morada De su espíritu Entonces Nosotros entiéndanlo bien Fuimos llamados A ser templo Y morada Del espíritu Santificados Casas Para que El padre Viniese a habitar Ahí Y ahí Permanecemos Y después de ahí El Señor Va haciendo todas las cosas Que tiene que hacer Y nosotros Estamos en reposo La religión Ha eliminado eso La religión No promueve El estar en Jesús La religión Simplemente Te llena de actividades Los religiosos No son perfectos Pero cuando yo Soy hecho Por la sangre de Jesús Santificado Justificado Hecho perfecto Yo no me hice Perfecto a mí solo Porque esa es la contienda Que todo el tiempo Me traen Ah no Si tú eres perfecto Ya no necesitas a Jesús No Es que Él Es quien me hizo A mí perfecto Y me hizo Templo y morada Del espíritu santo Y me dio el espíritu santo Para que habitar en mí Al quedarme Y permanecer yo en él Soy perfecto Pero no por el resultado De mis obras Sino Porque Dios Está en mí Y entonces Por cuanto Dios Está en mí Ah Y lo dijo Pablo Y te lo digo yo también Las obras que ahora Hago en la carne Ya no las hago yo Sino Dios Quien mora en mí Hace las obras Ahí es un hombre Me estaba diciendo Otro día No tú dices Que Dios peca por ti Es que Los hombres Tienen en su mente Y en su corazón Arraigada La idea De que los hombres Tienen que pecar O sea ¿Cuál es el propósito Entonces De andar de religioso? Si los hombres Tenemos que ser pecadores ¿Cuál es el afán De andar de religiosos? A ver Dígame ¿Cuál? ¿Qué provecho tiene? ¿En vano Se gasta el tiempo El dinero Y todo Nada más Para andar Tirando show? No hay necesidad Si nosotros No podemos Y esa era Una de las cosas Que yo le decía Al señor Al principio Si realmente Yo no puedo Vivir sin pecado En esta tierra Entonces ¿Cuál es el propósito De seguir? Te quiero que me digas ¿Cuál es el propósito De seguir A un Dios santo Mientras yo soy pecador? O sea Si así tienen que ser Las cosas Mejor me voy al mundo Si voy a ser pecador Acá Absteniéndome De tragarme Todo lo malo Y tragarme El pecado En cantidades Pequeñas Pues Y es aceptable ¿Por qué no es Aceptable Tragarte Toda la maldad? A los ojos De Dios Pues Esas son Las herejías De los hombres Que piensan Que por comer Pecado En cantidades Pequeñas Ya son más santos Que aquellos Que comen pecado En cantidades Más grandes Pero esas son Herejías Que tienen en su mente Y en su corazón A fuerzas A fuerzas A fuerzas Los hombres Creen Que Tienen que ser Pecadores La tradición La tradición Es esa hoy en día Tenemos que ser Pecadores Y por ley Todo mundo Tiene que pecar Según los hombres No es así Si Si los hombres Hubieran Seguido el evangelio De los apóstoles Al principio Y no se hubiesen Desviado Tendríamos hoy Gente santa Desde el nacimiento Que nunca Tocaría Pecado Pero pues Desafortunadamente Siempre hubo hipócritas Y siempre se infiltraron Y Pablo Le tocó lidiar Con ese tipo De gente En su En el principio En el florecimiento Del evangelio En aquellos días Cuando el Espíritu Santo Apenas acababa de venir La raza Le encantaba La hipocresía Le encanta La hipocresía Hasta hoy Y sigue siendo Hipócrita Practicando Maldad Yo les digo Si no siguen A Dios Para ser santos ¿Para qué Los siguen? ¿Para que Los bendiga Monetariamente? ¿Para que Tengan una mejor Vida ahora? ¿Para qué Los siguen? ¿De qué Le sirve A un hombre Tener una vida Mejor ahora Y perder El reino De los cielos? ¿De qué Le sirve A un hombre Tener todas Las riquezas Y estar Bien Bendecido Como dicen Ustedes En la tierra Con cosas Materiales Y Al final Terminar En el infierno O sea Si ven Que se han perdido El punto Principal En el Asunto De seguir A Dios A Dios No se le sigue Por ninguna Otra cosa Más que Por amor A la santidad Solamente Es todo Si Te explico Otros De los que Están acá En Corintios Para que Veas O sea Y esto Es real No piensen Ni se agarren De ningún Otro versículo Acomodándose A sí mismos Para siendo Pecadores Entrar Al reino De los cielos La palabra Ya está Escrita Por lo tanto Los injustos Como dice ahí No Heredarán El reino De Dios Por eso Es que Hoy en día Hay mucha gente Que cree Que está En el reino Pero no Está En el reino Porque son Injustos La injusticia Aplica a toda Clase de maldades Es como Iniquidad Hay mucho Dentro Entonces Entonces Todos aquellos Que son Injustos No están En el reino Y esto Lo pueden Averiguar Claramente Si quieren Probarlo Cuando tú Naces De Dios Y estás En la santidad La más Pequeña Sombra De variación De maldad En tu corazón Te saca De la presencia De Dios Te saca Porque la escritura Es real Pero únicamente Nos podemos Dar cuenta De la realidad De la escritura Cuando realmente Se está viviendo Cuando lo que Está escrito Es corroborado Con tu propia Vida Entonces Realmente Confirmas Que lo que Está hablando Es verdadero Si Pero en realidad La gente No ha confirmado Porque nada más Ahorita Todos Somos justos Jesús nos Justificó Y ya estamos En el reino De los cielos Un justo No es porque Fue justificado Por Jesús Nada más Jesús lo justificó Y se mantiene Justo ¿Dónde? Dentro del Espíritu Santo De Dios Si Entonces Los injustos No heredarán El reino Y claramente Otra vez Dice los Fornicarios Otra vez Menciona A los Idólatras Y a los Adúlteros En esta ocasión Menciona A los Afeminados Los afeminados Son personas Que prefieren Que actúan Como mujeres Se miran Como hombres Y todo Pero actúan Como mujeres O que se Visten Como mujeres Ahorita No importa Que el Movimiento Ande diciendo Las comunidades Digan Que van a entrar Reino En los cielos Y que Dios Los ama Si Dios Los ama Pero no ama La maldad Por lo tanto Tienen que apartarse De la maldad Para que puedan Venir Porque los Fornicarios Los afeminados No entrarán En el reino De los cielos Ni los que se Echan con varones Hoy en día Hay hombres Que se acuestan Con hombres Que parecen Totalmente hombres Y aún así Se acuestan Con hombres Y esto Lo miramos Aún dentro Del ministerio Hay mucha Homosexualidad Dentro De los famosos Ministerios Porque los pastores Tienen la costumbre De darse Sus apartadas Y no Para buscar A Dios Si Entonces Ahí claramente Está Los afeminados Ni los que se Echan con varones Y este no es Un mensaje De odio Cada quien Puede ser Lo que quiera ser Esto es Que les quede Claro Tú puedes ser Tan pecador Como así decidas Si Yo no estoy Forzando a nadie A cambiar Yo estoy Tirando las buenas Nuevas Regándolas Por si hay Algún entendido Allá afuera Entre el gentil Que escuche Y diga Wow Esas cosas Que está mencionando Yo soy Yo soy Estoy practicando Esas cosas Entonces Se de cuenta Y digo Que hago señor Y ahí es donde El señor Les da El arrepentimiento Y los trae Al señor Jesús Para eso Se te predica No se te predica Para yo Me odias No No Tú eres libre Yo entendí esto Desde que yo entendí Que el señor Puso el bien Y el mal Enfrente de ti Ahí te lo dejo Quiero que cambies Te arrepientas Te conviertas a Dios Claro que sí Y ese es otro asunto En el cristianismo Se ha enseñado Que se arrepienten Y se arrepienten Y se arrepienten Y se arrepienten Y se arrepienten De sus pecados Cometidos todo el tiempo Pero una persona arrepentida No necesariamente Es una persona convertida Una persona arrepentida Se arrepiente Y va y comete otra vez Y se arrepiente Y va y comete otra vez Esa no es una persona convertida Porque sigue practicando Las mismas mañas ¿Sí? Entonces tenemos Hoy en día Gente en el cristianismo Que es adúltero Que es fornicario Que es blasfemo Que es maldiciente Que es ladrón Que es ábaro Y mientras son Todo ese tipo de males Consideran que van camino Al cielo Eso no es real Claramente la escritura Dice que no Así que todos ustedes Que están practicando Las maldades De las cuales acabo de leer No piensen Que van camino al cielo Su camino es un camino De destrucción Van al infierno ¿Sí? Y no los estoy condenando yo Aquí el que se condena A sí mismo Es el que practica Lo malo Así que no me avienten A mí la bolita De que los estoy condenando Uy ya me condenó No Tú fuiste Quien practica Y eres quien practica Lo malo Si no me eches A mí la culpa Y digas Ah me estás condenando No Tú vas Y haces Todo el mugrero Allá afuera En un lado Y en otro Y luego te quieres Venir acá A poner bien hipócrita Y me estás condenando Y hacerte la víctima Ah ah Es tu maldad Tú eres quien la practica Tú eres responsable De las consecuencias De la misma Porque al practicar La maldad Tú estás quebrantando Los mandamientos de Dios Y Santiago dijo Que todo aquel Que quebranta los mandamientos De Dios Es transgresor Aún si quebrantas uno Como quiera Eres transgresor Porque fue el mismo Dios Que dijo toda la ley Entonces por eso Les aconsejo Que se aseguren De su forma de conducta No como en una forma Religiosa de vida Como lo han hecho Sino Tienen que venir Y permanecer En el Espíritu Santo Si no entienden eso Pregunten al Padre La forma más eficaz Es creer Vas, te arrepientes Te conviertes Y Dios mismo Te dará de su espíritu Tú lo vas a entender Si tú quieres entenderlo Antes de arrepentirte Y convertirte No vas a entender nada Porque este camino No es por entendimiento Es por fe Ustedes deberían de creer Las cosas que les estoy hablando Porque han creído Las mentiras Que los pastores les han dicho Pero cuando les estoy hablando Conforme la verdad No creen Y por qué razón Se rehúsan a creer Porque se sienten Condenados Porque sienten Que van camino al cielo Porque se les deja saber Que son malhechores Por todo este tipo de cosas Se les Se rehúsan a creer Porque otra persona Viene y les dice No, tú estás bien Tú vas camino al cielo Tú aceptaste a Jesús Tú recibiste a Jesús Y el Señor es tu papá Y todo eso Entonces ya De esa manera Se entregan A vivir Una vida pecaminosa Porque alguien más Les da un consejo equivocado Y en la escritura Tenemos muchos testimonios De personas que recibieron Consejo equivocado Y les fue mal Por recibir consejo equivocado Aquí te digo No importa Quien diga diferente Los afeminados Los que se echan con varones No van a entrar Al reino de los cielos Los ladrones No van a entrar Al reino de los cielos Los ladrones No están En el reino de los cielos Entonces si tú miras Personas que roban En esta tierra A las personas Por la fuerza O en diferentes engaños Con forma de hurto Al final del día No están en el reino De los cielos Nadie Ahorita Nosotros Lo hemos mirado mucho En el asunto del dinero Con los diezmos Y las ofrendas Y las primicias Que los predicadores Exigen y demandan De las personas Simplemente para enriquecerse A sí mismos A Dios Se están robando El diezmo Es de Dios Dios dijo En un momento dado Vosotros me habéis robado ¿A quién dijo? Al pueblo Vosotros me habéis robado ¿A quién robaron? A Dios Los diezmos No son de los pastores O todos los pastores Que se tragan los diezmos A Dios Se están robando Son ladrones Ah, no Pero no le pongas Bozar al güey Que tría Sí Fíjate Funciona de esta manera Si Dios dice Que los diezmos Son de él Yo los uso Para él Y se los doy Entonces ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué voy a vivir? Dios es mi proveedor Él me proveerá Conforme a sus riquezas En gloria Pero no voy A tocar los diezmos Porque los diezmos Son de Dios Las primicias Los diezmos Y las ofrendas Son de Dios No de los hombres ¿Sí? Los entendemos Y es bien importante Que lo apliquen De esa manera Porque si no Le están robando a Dios Si Dios me va a mantener Él me va a proveer De lo que tenga Que proveerme Según sus riquezas En los cielos Pero no es mío El agarrar De lo que es de Dios Si nos vemos Veanlo claro Por eso es que Les he dicho muchas veces No es trabajo De los hombres Andar demandando Dinero De las personas Todo el que pide dinero Es Que es Santo El que pide santidad Es santo El que pide dinero Es sábaro Para aclarar Las cosas Bien claras Luego siguen Los ábaros Ábaro es una persona Que pues En cierta manera No está Satisfecha De lo que ha tenido Quiere más Quiere más Y Busca Obtener Y lo obtiene Por medio de Robos Hurtos Engaños Y de la manera Que lo haga Consigue las cosas Esos son ábaros Ellos no entrarán Todos Por eso el maestro Claramente dijo Cuán difícil es Para un rico Que entre al reino De los cielos Es más fácil Pasar a un camello Por el ojo De una aguja A que los ricos Entren al reino De los cielos ¿Por qué? Ya después se aclaró Cuán difícil es Para los que aman Las riquezas Entrar al reino De los cielos Un ábaro Es un amador De riquezas De hecho Te lo voy a poner Claro Para que lo entiendas El buscar El dinero Con la simple intención El trabajar Poner negocios O lo que sea Con la simple intención De hacerte rico Eso es amor A las riquezas Entiéndanlo bien Si nosotros vamos A utilizar El dinero De esta tierra No es Con la intención Ni el deseo De enriquecernos Porque Dios Es nuestra riqueza Así que vayan Para que vayan viendo Y se den cuenta Ustedes De que en realidad Mientras dicen Que Dios es su todo Y que Dios es su Señor El verdadero Dios De los hombres Hoy en día Esa es las riquezas Dentro del evangelio Ni se dígame Porque el evangelio De hecho Han hecho creer A los hombres Que los que están Bendecidos Económicamente Son los que viven Agradablemente a Dios No ¿Sabes por qué? Porque son amantes De las riquezas Y buscan las riquezas No se las dio Las buscaron Una cosa Es que Dios te dé Para tu diario vivir Yo te lo digo Por experiencia Porque He ejercido la fe Por un largo tiempo Y yo pensaba Que bueno Ya la ejercí Por un tiempo Ya no tengo que ejercerla Porque ya la ejercí Pues con la novedad De que Como hijo de Dios Se tiene que vivir En fe Y por fe Siempre Siempre Esperando La dependencia Para el siguiente día De Dios Para la providencia Del siguiente día Como en los días De los israelitas Con el maná Dios les provía Solamente suficiente Para ese día Y ellos tenían Que comer Tranquilos y confiados Que al siguiente día Cuando se levantaran Ahí va a estar el maná Tanto fue Y la consistencia Del señor Y la exactitud De día con día Excepto el séptimo Caía el maná Hasta que les enfadó Después Ya se levantaban Con la esperanza De que no hubiera maná Que hubiera alguna otra cosa En el menú Así somos llamados El justo Por su fe Vivirá La santidad Todas las cosas En Dios Son de día A día En la misma Confianza Y dependencia En Dios Y de Dios La santidad No está recargada En la fuerza De los hombres La sabiduría De los hombres La santidad Está recargada En la fe De que el hombre Permanece en Dios Todos los días Y de Dios Te pueden sacar Con la más mínima Incredulidad Chiquitita Te sacan de ahí ¿Nos entendemos Pueblo? La otra Los borrachos Otra vez Eso ya te lo expliqué Ayer Los maldicientes Son los que hablan mal Mal decir Gente que habla Cosas malas ¿Malas contra de qué? Primero que nada Malas contra Dios Cada vez que tú Contradigas O por tu incredulidad O por la Interpretación O por torcer Las escrituras Tu erzas un versículo Tú estás hablando mal Estás enseñando mal A otros Los que enseñan mal A otros Y los que hablan mal La palabra de Dios No van a entrar Al reino de los cielos Los que hablan mal De las personas Para dañarlas No van a entrar Al reino de los cielos Ahora esto No se debe de confundir Con lo que estaba Hablando el otro día Hablar mal de una persona Es cuando Lo que estás diciendo Es falso Pero si una persona Es mala Y te preguntan Y das testimonio De su maldad No es No estás hablando mal Eso es lo que hizo ¿Sí? Eso no se confundan Hablar mal Es hablar con la intención Es hablar Mentiras Con la intención De dañar a un prójimo Pero siempre son mentiras ¿Sí? Hablar mal Más que nada Es que son mentiras Pero si es verdad Y estás hablando No es mentira A eso fue Como les dije Si quieren que hablen Bien de ustedes Mínimo hagan lo correcto ¿No? Y de esa manera La gente no va a tener Cosas malas que hablar Y si habla mal Pues ya es pecado De ellos No tuyo Si nos entendemos Pueblo Entonces Los que son maldicientes Esos son los que dicen Mentiras Los que dicen Insultos En alguna manera Estos en realidad No están dentro Del reino de los cielos Ahora Repito El reino de los cielos Se entra En esta tierra Aquí En esta tierra Es donde se entra Al reino de los cielos Donde se permanece En el reino de los cielos Aquí aprendemos A quedarnos Dentro del reino de los cielos Por amor a Dios Eso es lo maravilloso De un pueblo Contumás y rebelde Y luego por el espíritu Es sujetado Por amor a Dios Se sujeta a Dios Voluntariamente Aquí nada de que Ay el espíritu Te está agarrando Y no te deja salir No El espíritu No presiona a nadie Ni encarcela a ninguno Porque entonces No sería una Relación voluntaria Sería una esclavitud A tipo el maligno Entonces Se entienden y vean Que nosotros entramos Al reino de la tierra Y por eso es que Les he hablado de la santidad Porque por cuanto Estamos bajo El reino de Dios Y el reino de Dios Es justicia y paz Por ley Los que están dentro Del reino de Dios Tenemos Por ley A vivir en santidad Todos los días Aquí no hay excepciones ¿Puedo salirme? Claro que sí Porque la gente me dice No, ya no puede pecar No, yo puedo pecar Hoy En cuanto acabe De predicar Puedo irme ¿Sí? Puedo irme A cual Puedo irme A emborracharme Puedo ir a buscar Prostitutas Puedo ir a hacerle mal A cualquier persona Porque soy libre Otro Puedo ser Un usurpador Un ladrón Violador Asesino De un día para otro Puedo hacer Cualquiera de esas cosas Como cualquier otra persona En la tierra Pero esto es lo maravilloso Del evangelio Que te predico Que cuando realmente Estás en Dios Y vienes a Dios Ya no te vas Porque Uy ¿Qué va a ser el malo de? No, yo no me voy de aquí Porque yo amo a mi padre ¿Sí? Yo no le hago como el hijo pródigo No me voy porque Allá afuera Quiero ir a disfrutar Mi herencia No Mejor me quedo contigo Y disfruto mi herencia contigo Disfruto porque tú eres mi herencia Entonces estamos hablando De amor real Amor voluntario Ya no estamos hablando De las reglas religiosas Porque los religiosos Son como Como perros amarrados Lo malo sueltas Y se van A hacer maldad No El señor puso la mesa Enfrente de nosotros Pablo habla de esta grande libertad De como los religiosos En sus días Venían a explorar La libertad en la que él vivía A ver que hubo Porque es una libertad Bien rica Nadie No hay nada malo En la tierra Que alguien me lo esté quitando O que No me lo quieran dar No yo puedo agarrar cualquier cosa Decido Por amor Aquel en el cual habito No agarrar nada Ahora eso es Habitar en el reino de los cielos En el reino Del Espíritu Santo Y bajo El Espíritu Santo mismo Y ya no es un asunto carnal Ya no es esfuerzos carnales Es Es Únicamente amor Ya no tengo que esforzarme A nada Porque amo completamente Entonces De esa manera El evangelio es Como te lo he predicado Bien rico Ya no estoy pensando en pecados Ya no ando buscando Torcer versículos Para tragarme algún tipo de pecado Porque mi deleite No está en la inmundicia No ando buscando Algún versículo por ahí Si encuentro algo No voy a encontrar Tampoco ni un versículo Que me Que me redargulla O exhorte Porque estoy dentro De la santidad Si Y está escrito Que contra tales cosas No hay ley Contra cuáles Contra El amor El gozo La paz Es plena La paz Es plena La paz Es plena La bondad Es plena La fe Es plena La mansedumbre Es plena La templanza Es plena Y todo es pleno En el Espíritu Santo Y no hay ley ahí Porque no hay No estás haciendo Nada erróneo Ni vas a hacer Ni tienes deseos Es lo que más me encanta De hacerlo malo Ahora Fíjate por Versículo 24 De Gálatas 5 Pero los que son De Cristo Los que son Del Mesías Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Ahora eso es literal Crucificar Es como Jesús murió Así la carne muere Los que son de Cristo Han crucificado Entonces ustedes La mayoría Se darán cuenta Que si todavía Andan en los deleites De la carne No han crucificado Su carne Por lo tanto Aún no son De Jesús O eran de Jesús Y se volvieron A esclavizar A el pecado ¿Qué tienes que hacer? Regresar A tu primer amor ¿Sí? Aquí Cuando naces Del Espíritu primero Ahí es donde Tienes que permanecer Si te sales Tienes que regresar Otra vez A tu primer amor Aquí no hay No hay nada de Ah vamos a ayudar En el proceso De restauración Porque una persona Es restaurada En el instante Que se arrepiente No se tiene que andar Restaurando Todas esas cosas Que los hombres Han inventado Restaurar No Simplemente Cuando vienes a Dios Si te Si estabas en él Y te fuiste Vuelves a ser restaurado En el momento Que te arrepientas Y te conviertas A tus malos caminos Por eso está escrito Versículo 24 Pero los que son Del Mesías Del ungido Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Y te voy a decir Como cristianos Lo que más Batallan con Son exactamente Las pasiones Y los deseos Eso es exactamente Que siempre están Batallando con Las pasiones Y los deseos Siempre Arreglen su fe Crean de corazón Para que no tengan Problemas Con los deseos Carnales Ni las pasiones Carnales Los predicadores Tuyos Un versículo Tan claro Gálatas 5 24 Pero los que son Del Mesías De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Y los predicadores Tuyos Te andan Vendiendo libros Para lidiar Con la carne Te andan Vendiendo libros Para lidiar Con tus pasiones Te hacen Seminarios Te hacen Cuanta cosa Para enseñarte Cómo lidiar Con la carne Cuando un solo Versículo Da testimonio Que la única Manera en realidad Es la crucifixión De la carne Porque allí va Crucificada Con sus pasiones Y deseos La carne No la pueden Crucificar sola Todos ustedes Que están hablando Que crucificaron la carne Pero todavía tienen Deseos carnales Y pasiones carnales Se engañaron Tú no puedes Crucificar la carne Sin sus pasiones Y deseos Porque la carne En sí Son pasiones Y deseos Ahora Versículo 25 Si vivimos Por el Espíritu ¿Por qué vivimos Nosotros? El Espíritu es vida Cuando el Espíritu Santo De Dios Viene a nosotros Nos da vida Ahora Si por él Vivimos Ahora también Como dice claramente Andemos también Por el Espíritu La vida aquí es clara Naces del Espíritu Y andas en el Espíritu Aquí no hay carne En ninguna manera Por eso se los pongo Claro Y si no lo entienden No te preocupes Arrepiéntete Convierte Tus malos caminos Hazme caso Créeme Todas estas cosas Vayan y leanlas En Gálatas Y en Corintios Y dense ustedes cuentas Vean Que cosas Estás practicando Y ustedes mismos Pueden mirar Dense la tarea Que cosas son Las cosas Que Dios aborrece Proverbios Habla de muchas cosas Y las vamos a ver también Que enseñan claramente Las cosas Que Dios aborrece Y eso es lógico Si Dios las aborrece No los va a permitir Entrar al reino De los cielos Entonces quiero que estén Bien despiertos Al respecto Y que no estén ahí Como esperando Tal vez haya una oportunidad O algo No Es que tienen que asegurarse Dios para eso Nos dejó la escritura Para que nosotros Supiéramos abiertamente En nuestra propia lengua Y en blanco y negro Para que viéramos En realidad Las cosas Como tienen que ser O sea El propósito aquí Del final del día Es Que vivas en santidad Eso es lo mío Para ti Que vivas en santidad Y no en tu fuerza No en tu religión No nada No La santidad Es un regalo De gracia Guárdala La perfección Es un regalo De gracia Guárdalo La justificación Es un regalo De gracia Guárdalo también Porque si no haces eso No estás en nada Me gusta El maestro Dijo Fuera de mí Nada sois Fuera de mí Nada puedes hacer Si El dijo Si alguno oye mi voz Entraré en él Cenaré con él Y él conmigo So Jesús quiere Habitar en tu templo Si Quiere habitar En tu cuerpo Quiere Realmente Vivir La vida Por ti En esta tierra Para que tú tengas Un absoluto reposo Si Y de esa manera Es la protección Que él nos da a nosotros Que al venir a vivir En nuestro cuerpo Él es quien hace Todas las cosas Entonces ya nosotros No hacemos nada Estamos en un total reposo Y él va haciendo Todo lo recto Esa es la rica protección Y garantía De que jamás Vuelves a pecar Y habrán tenido experiencia Que una vez Que te sales de allí Y meten las manos Solo para cometer errores La paz y la gracia Del Señor Jesús Contigo pueblo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministeriodexodos.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo